9 de la mañana con 38 minutos y bueno, ya vamos a entrar en materia con la entrevista, ya les había adelantado, está aquí con nosotros la doctora Mara Robles, ella es rectora del Centro Universitario de Los Altos, de la Universidad de Guadalajara y también, bueno, el día de hoy viene en calidad de vocera del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción. Doctora, mucho gusto por acompañarnos y muchísimas gracias por estar acá. Encantada, me da muchísimo gusto platicar con ustedes y es urgente difundir esta convocatoria porque andamos en búsqueda de ciudadanos incorruptibles y aunque eso parezca difícil, no es cierto, en Jalisco hay muchísima gente incorruptible. Así es, pareciera algo inalcanzable, difícil de lograr, pero precisamente eso viene a hablarnos la doctora de esta convocatoria que ya está abierta para elegir a los cinco integrantes del Comité de Participación Social, ¿no? Así es. Ya está abierta. Y antes de iniciar con todo, me gustaría que la gente, bueno, que estoy viendo el logotipo de su página, creo que no hay mejor manera de explicar el Sistema Estatal Anticorrupción que así. Exacto, exacto. Es que afuera hay un arito con nueve miembros. Sí. Esos nueve miembros tenemos que elegir a cinco miembros y luego esos cinco miembros son los que van a elegir, a su vez, al fiscal general, al fiscal anticorrupción y van a coordinar todo el sistema anticorrupción. Suena enredoso, pero yo lo que le quiero decir a la ciudadanía es que no se enrede. Aquí lo que andamos buscando es a cinco personas que tengan tres características. En primer lugar, de veras, que sean personas honestas, probas, intachables. Y les digo una cosa, sí hay. La mayoría de los ciudadanos son así. Es una minoría la que se aprovecha del dinero público, la que da mordida, la que hace todas esas barbaridades que tienen a nuestro país no solamente en el desprestigio, sino sumido en la pobreza, en la violencia y en la desigualdad. Entonces, la mayoría de la gente es honesta. Entonces, nosotros buscamos a alguien que en primer lugar sea honesto. En segundo lugar, necesitamos que sea eficiente e inteligente, que tenga capacidad de trabajo. Y ayer decíamos que, sobre todo en tercer lugar, tenga capacidad de dialogar, de entenderse y de ser tolerante con los demás y de poner por encima del interés personal el interés colectivo. ¿Por qué? Porque estos cinco ciudadanos van a elegir nada menos que al fiscal general y que al fiscal anticorrupción. Obviamente no ellos en voto secreto universal, sino en coordinación con el Congreso del Estado, con el gobernador. Pero van a tener un peso muy importante. Y estas cinco personas van a poder seguir en su trabajo. Este es un trabajo que requiere más o menos medio tiempo, al que van a tener acceso a un salario. El Congreso del Estado todavía no lo fija, pero van a tener la posibilidad de impulsar proyectos y procesos que acaben con la corrupción en el Estado. Entonces, es algo vital. Yo invitaría a la gente exitosa a que decida dar algo de su tiempo para el servicio público. Porque, ¿sabes qué pasa? Ellos sí van a estar en calidad de servidores públicos. No, es una gran pregunta. Van a recibir un salario por honorarios, pero en estricto sentido no serán sujetos a la ley de responsabilidades de los servidores públicos. Es como un híbrido entre que realizan funciones públicas, pero siguen conservando el carácter de ciudadano. Ah, ok. Qué importante es decirlo, porque dices, bueno, son los cinco importantes, ¿no? Donde va a pasar ahora sí que los candidatos a ser fiscal general y anticorrupción y magistrados, ¿verdad? Así es. A mi magistrado. Entonces, bueno, si son funcionarios públicos, ya la palabra funcionario ya nos huele un poquito mal. Lo cual es una desgracia. Sí. Porque precisamente los griegos decían que la caquistocracia con K es el gobierno de los peores. Y eso, ¿sabes cuándo pasa? Cuando la mayoría de los ciudadanos dicen, ay, no, yo no quiero participar en política porque eso es sucio, obsceno, corrupto. Les enfada. No, al contrario, si la mayoría de los ciudadanos decidiéramos participar un poco en política, un poco en el servicio público, entonces no estarían ahí los peores. Y ayer, por ejemplo, con Cintia Cantero decíamos, qué satisfactorio y qué bonito es haber podido decir, nosotros hemos sido servidoras públicas o como Alfonso Hernández y no nos hemos enriquecido con el dinero del pueblo. No hemos robado y hemos tratado de dar nuestro mejor esfuerzo para ser eficientes. Es muy importante. Entonces, yo invito a la gente exitosa a que no sea egoísta y a que destine un poco de su tiempo para decir, aunque yo tenga una super empresa, aunque yo tenga un gran negocio, aunque yo tenga un gran consultorio, aunque yo tenga un despacho, aunque yo me vaya muy bien, estoy dispuesto a sacrificar algo de mi vida personal para participar. ¿Cómo le pueden hacer? Exacto. ¿Cuáles son las características? ¿Tienen que tener algo en su currículum? Sí, ahí te va. Sí. Mira, la idea es que tenga experiencia o conocimiento en metodologías sobre presupuesto, fiscalización, inteligencia financiera, contabilidad gubernamental y auditoría, procuración y administración de justicia, particularmente lo de sistema penal acusatorio, esto nuevo. Sí. Plataformas digitales, tecnologías de la información, administración pública, transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción, responsabilidades administrativas, procesos relacionados en materia de adquisiciones y obra pública. Sería increíble que se inscribieran personas que hace un año que dejaron de tener un puesto público y que conocen, digamos, los intríngulos del gobierno. Sí. Que tengan un año. En el gobierno hace un año que tuvieron que renunciar. Ok. Y si participaron en alguna candidatura, partido político, lo que sea, cuatro años. Cuatro, ok. De tal manera que no están vetados los que alguna vez hayan participado en el gobierno. Bueno, por ejemplo, yo hace como dos años que dejé de ser secretaria de Educación del gobierno del DF, pero yo desde el 2000 había renunciado al PRD. Entonces, yo tengo 17 años fuera de la vida partidista de cualquier partido. Militancia de. Tengo más de dos años fuera del gobierno del DF, pero yo les digo, por supuesto que sé los detalles de cómo las cosas podrían cambiar. Entonces, es muy importante que participen cuanto antes. Les voy a decir por qué. Porque la convocatoria se cierra el 13 de octubre, o sea, no falta mucho. O sea, ¿por qué tanto, tan poco tiempo a la convocatoria? ¿No son pocos días? ¿Cuándo la abrieron? La abrimos el 2 de octubre. El 2, es que son 11 días, nada más. ¿Puedo decir por qué? Porque estos cinco son los que tienen la chamba más pesada. Entonces, más vale que nosotros les demos la estafeta cuanto antes. Claro. Porque ellos tienen que tener listo todo el sistema anticorrupción el 1 de enero. Entonces, más vale que nos demos prisa en elegirlos. Ahora, es muy importante que los medios de comunicación nos ayuden a difundir el procedimiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a revisar un currículum, vamos a revisar una hoja de vida, luego les vamos a hacer entrevistas. Esas entrevistas las vamos a hacer los 9, para que no haya gato encerrado, para que no haya cochupo, para que no haya trampa. ¿Cada uno por separado o...? Cada uno por separado. Y esas entrevistas van a ser públicas y la gente puede hacer preguntas. Pueden participar también. No salgo solamente de ustedes. No. Y además quedamos de que si alguno tenemos conflicto de interés con alguien, que yo diga, por ejemplo, no, pues es que ese es mi amigo, caray. Te hago, sí. Exacto. O este, pues yo soy su jefa, entonces nos vamos a disculpar de evaluar a alguien con quien tengamos una relación directa. Perfecto. O sea, el chiste es que este proceso sea real. No queremos una simulación de ese típico de que haces un enredo como el gato pardo, cambias para que todo quede igual. No. O sea, la corrupción no solamente es una vergüenza, es una desgracia. Eso es lo que genera que, por ejemplo, haya impunidad si robaron tu casa, si te robaron el coche, si desgraciadamente asesinaron a alguien. Y al rato sabes que el delincuente campante por la calle. Eso es, por ejemplo, si construyeron tu casa en un lugar donde el uso de suelo estaba prohibido. Como lo que estamos viendo en la Ciudad de México, ¿no? Ahora con el sismo que se destapó todo. Exacto. Entonces, la verdad es que trabajar en anticorrupción es un deber ciudadano. De veras, yo invito a la gente valiosa, inteligente en la ciudad a que por favor haga un esfuerzo y se inscriba. Para que no se inscriban también los mismos de siempre. Exactamente. Ahora, otra cosa muy importante. Sabemos que para el comité de selección quedaron, pues, fuera también muy buenos perfiles, ¿no? Sí. Estos podrán, pues, anotarse para ser parte del comité de participación social. Eso por un lado. Y por otro lado, ahorita, ¿ya llevan inscritos en esta convocatoria? ¿Ya han tenido respuesta? Primero a lo primero, sí. Los que participaron para ser miembros del comité de selección y que hay estupendos perfiles que quedaron fuera. Digo, se me vienen a la mente tres. Por ejemplo, el doctor Miguel Vazdresch Parada del ITESO. Héctor Raúl Solís Gadea, rector de Ciencias Sociales de la UDG. Ruth Padilla, rectora de CUSEI. Sí. Pero bueno, también Jorge Narro del ITESO. Solo por decirte unos nombres que me sé de memoria, ¿no? Claro. Claro que pueden inscribirse. Y es más, yo les diría que por favor se inscriban. Y la otra cosa es que no. O sea, hasta el día de ayer no habíamos recibido un solo currículum. Porque tenemos la muy mala costumbre, los mexicanos. De dejar todo al último. Al último día. Claro, alguien puede decir, es que estoy preparando mi ensayo, lo quiero hacer elegantísimo, me voy a tomar mi tiempo. Sí. Pero por favor, inscríbanse. ¿Entonces todavía no hay nadie inscrito? Hasta ayer todavía no. No. Pero bueno, estamos en tiempo. Quiero decirles que invítenos, por favor, a cualquiera de los miembros del comité. A Roberto Arias, a Juan de la Borbolla, a Marisa Lazo, a Raúl de Eutej, a Diego Petersen, a don Héctor Robles, a don René Rivial, a mi otra compañera Isabel Sepúlveda. Invítenos a los medios de comunicación, por favor, para que todos difundamos la convocatoria. Está súper fácil. Mira, el correo electrónico es candidatos, arroba, comisión, arroba, comisión, SAE, o sea, de sistema. Anticorrupción. Comisión SAE, ajá. Jalisco. Sí. Punto ORG. Sí. O repórtense a Guadalupe 1-21-18. ¿Hay qué? ¿Sus oficinas? Ahí es la oficina. No, hombre, no tenemos oficinas, porque es importante que sepan que a nosotros no nos pagan un 5. Ustedes sí no son oficinas. No, digo, ni ellos lo van a hacer, pero ustedes sí no reciben salario alguno. No, nada, nada, nada. Y ¿sabes qué? Los 9 lo estamos haciendo con gusto, con compromiso. Hasta nos reímos porque a veces decían que éramos los notables. Y dijimos, no, qué notable ni que 8 cuartos. Lo único notable es que nos hayamos agarrado esta chamba que es un trabajal serio. Pero ¿sabes qué? Estamos haciéndolo con mucho sentido, la responsabilidad y contentos. Claro. Es realmente un grupo extraordinario. Yo nunca había trabajado con ninguno de ellos. ¿Ya se conocían entre ustedes? Pues no, la verdad, no. O sea, bueno, de oídas y en general, como saluditos. Sabe que existe la persona, ¿no? Claro, pero nunca habíamos trabajado juntos. ¿Y sabes qué? ¿Cómo ha sido el trabajo? Muy bueno. O sea, nadie se ha puesto terco, nadie se ha puesto enfadoso, nadie se ha puesto mandono, intolerante. Ha habido mucha, mucha comunicación y mucho sentido en la responsabilidad. ¿Qué te dice esto? Pues que si nosotros somos 9 que no nos conocíamos, por supuesto que puede haber otros 5 todavía mejores que nosotros. Y poniéndose de acuerdo, ¿no? Organizándose. ¿Es Guadalupe 1-21-18 donde están trabajando? Sí. Ah, es este Jalisco Cómo Vamos. Es la organización de la sociedad civil Jalisco. Ah, están en Augusto Chacón. Ahí están. Ellos nos hicieron favor de prestarnos ese lugar para recibir la documentación. Hay una caja fuerte que nos reímos porque creo que se sabía cómo se cerraba, pero no cómo se abría. Entonces. Descubrieron ahí la… Alguien lo debe haber descubierto. Pero, en fin, el asunto es que es un proceso transparente, decente. ¿Qué van a mandar aquí? Ahí lo que tienen que mandar es… Lo que viene aquí en la página, ¿verdad? Así es, pero su currículum, su hoja de vida. Y una cosa muy importante que te quiero decir. Si alguien es electo, va a tener que presentar su declaración 3 de 3. Eso es importantísimo y hace un momento se me fue cuando estábamos en los requisitos. Declaración patrimonial, declaración de conflicto de interés y declaración fiscal. Ahora sí que los que nada debemos, nada tememos. Yo me reía porque les decía que después de haber sido diputada federal a los 24 años, de haber sido secretaria de educación, pues el mío es un caso de empobrecimiento inexplicable. Porque entre más cargos altos tengo, menos dinero. Y me siento muy orgullosa. Porque sí puede haber servidores públicos honestos. Que no se enriquezcan con el dinero de la gente. El reto, ¿saben cuál es? Que seamos eficientes, que tengamos impacto, que sirvamos para algo. Que si vamos a cobrar dinero de la gente, pues lo administremos bien. Y te digo una cosa, sí hay gente así. Como Cintia Cantero, la presidenta del ITEI. Como Alfonso Hernández del ITEI, que está en el Sistema Nacional Anticorrupción. Como Jacqueline Pechar, como Mariclera Costa, como Pérez de Hacha. O sea, como mucha gente que está dispuesta a que su vida no sea solamente beneficio personal y que esté dispuesta a ayudar. Yo estoy convencida de que hay jaliscienses con ese perfil. Y los invito, de verdad, les invito a que reflexionen la posibilidad de formar parte de este sistema para que Jalisco salga adelante. Nos tenemos que sacar la espina y recuperar el liderazgo que nuestro Estado debe tener a nivel nacional. Y ¿saben cómo sería maravilloso que eso ocurriera? Diciendo, en Jalisco, la corrupción realmente se puede erradicar. Ahí está. Pues muchísimas gracias, doctora. Nada más precisar, el 13 cierra la convocatoria. Ustedes se van a poner a elegir, a seleccionar. ¿Cuándo van a dar a conocer? Estos cinco son los del comité. Mira, no tenemos un plazo perentorio, pero queremos hacerlo cuanto antes. O sea, nosotros queremos, como te digo, nombrar a los cinco a la brevedad porque ellos sean los que tienen mayor trabajo. ¿En diciembre será? No, ¿cómo crees? Nosotros tenemos que tenerlo en noviembre a más tardar. ¿Por qué? Porque a ellos apenas les va a quedar noviembre y diciembre para todo el trabajar. Ah, es cierto. Sí, enero tienen que tener listo todo. Así es. Entonces, aquí la clave es la difusión. Les suplico a W Radio, que es una gran estación, que nos ayude a difundir y difundir la convocatoria. Es muy importante porque ustedes tienen un gran auditorio y seguramente quienes los escuchan estarían interesados en participar. Así es, doctora. En otro tema alterno, nada más rápidamente, usted pues es rectora del Centro Universitario de Los Altos. El tema de la seguridad, pues es un tema que lo tenemos presente y la verdad, pues hemos visto que va de mal en peor. Lamentablemente, dos estudiantes han perdido la vida en circunstancias de inseguridad, ya sea las amenaciones de su casa, de los planteles y demás. En la zona de Los Altos, ¿cómo ha ido el tema? Acuérdate que precisamente hace menos de un año nuestro centro universitario también fue asaltado. Afortunadamente, nuestro equipo de trabajadores se dio cuenta a tiempo, avisaron a la policía, la policía actuó eficientemente y logramos que no se robaran nada. Está en Tepatitlán, ¿verdad? En Tepatitlán. Para precisarlo. Así es, es un centro bellísimo, diseñado por Fernando González Gortázar, donde estudian los mejores chicos de la región de Los Altos y hubiera sido muy doloroso que se robaran las más de 70 computadoras que ya tenían empacadas, pero afortunadamente nuestros compañeros se dieron cuenta a tiempo, activaron las alarmas, llevaron a la policía, la policía llegó y los ladrones huyeron. Pero eso sí, no hemos tenido ninguna respuesta de quién nos robó ni nada. Eso quedó ahí. Suena terrible porque da uno gracias, uno, de que no haya habido ningún lastimado ni pérdidas humanas, aunque nos robaron la tranquilidad. Claro. Y da mucho coraje que quieran asaltar instalaciones universitarias. Cada centavo que nosotros tenemos ahí es dinero del pueblo de México. Los ladrones, ¿qué crees que preguntaban? Esta es la universidad pública o privada, ¿no? O sea, ni sabían a quién estaban robando. Después también les tocó a… O sea, ni sabían que era la Universidad de Guadalajara, yo creo. También les tocó a otros colegas de universidades privadas y es muy importante que por favor, de verdad, o sea, dan ganas hasta de pedirle a los ladrones que con la educación no se metan, que con los jóvenes no se metan, pero con nadie. O sea, nadie, por favor, que en este estado tenga conciencia, tenga dignidad, tenga familia, debería dedicarse a delinquir. Pero finalmente, si hay alguien que delinque, pues son las autoridades las que tienen que resolver. Y parte del problema está en la corrupción. En lograr que policías, que jueces, que ministerios públicos sean verticales e intachables y que los procesos de investigación sean transparentes, caiga quien caiga. Doctora, pues muchísimas gracias por esta visita aquí en cabina, muy amable. La agradecida soy yo en nombre de todos mis compañeros de la Comisión de Selección. Un saludo y ojalá, por favor, se inscriban en la convocatoria. Pues ahí seguiremos puntualmente este proceso. Hola, doctora Mara Robles, rectora de Cualtos y vocera del Comité de Selección del Sistema Anticorrupción Estatal. Ya nos vamos, que tengamos un fin de semana hasta el lunes.